Hace aproximadamente unos 30 minutos, ha sonado una explosión muy muy fuerte, ahora son las 2 y media de la tarde y bueno, ahora no se ve nada, pero justo en el centro de la imagen se veía una columna de humo negro uno no puede evitar pensar en estos momentos en los atentados terroristas de hecho no muy lejos de aquí, ya hace un año o dos, ETA puso un coche bomba en unas oficinas y tampoco mucho más lejos de aquí, en la T4, pues mató a dos personas estas son las cosas que tiene vivir en España y aunque algunos quieran evitar o omitir o pasar por alto o minimizar el problema del terrorismo, sigue siendo un problema que tenemos ahora me conectaré a internet a ver qué es lo que ha ocurrido y esperemos que sea un generador que ha explotado pero bueno, es inevitable pensar ese tipo de cosas